El alcalde Enrique Peñalosa radicó un proyecto en el Consejo de Bogotá para que se pueda pagar el impuesto predial por cuotas y sin intereses. Para facilitarle a los ciudadanos el pago del impuesto predial, vamos a hacer como en tantas otras ciudades del mundo, que se pueda pagar por cuotas y no todo de un solo golpe. Y también para que sea todavía más fácil que lo puedan pagar con los recibos de los servicios públicos. Nosotros estamos esperando a que el Consejo nos apruebe esta reforma para que así los ciudadanos en adelante, los que quieran, puedan pagar el impuesto predial por cuotas y no de un solo golpe. Es importante aclarar que esto no va a tener intereses, estas cuotas no van a tener intereses.